La lleva Bueno, el primer poste Bueno, el tiro ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia ¡Gol! Es más fácil, ahí está, sin arquero Era imposible fallarlo No tenía el arquero Y el arco completamente de acuerdo Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Ahí se viene, lo va a tener Muy bueno, el cinto atrás ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable A este chico le sobra talento en el arco Kyle Walker ¡Ah, bueno! El árbitro se quiere meter en el juego Parecía bueno hasta que quedó en la defensa Leon Goretzka ¡Voy, le pega! Se mete en la trayectoria de la pelota Gabriel Jesus John Minzon Mares La pelota la tiene Sócrates Han sido pacientes Y juegan, y juegan, y juegan Esperando el espacio Menier Ahí va Lava Ahí está para cruzarla Radamel Falcao ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron los defensas Se apuró Y la tiró afuera De Bruyne Ahí se viene, lo va a tener Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta ¡Penal! 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 Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina ¡Penal! 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 ¡Blejo Sócrates! ¡Qué mal que le pende la pelota ¡Se terminan los 45 minutos iniciales! Escuchenlo bien Están 5 a 2 ¡Ya ponen en juego la boche en este segundo asalto del partido! Siempre esperamos verlo mejor en este espectáculo del fútbol y más en una jornada de la Fútbol Champions. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Quiere descoser la pelota! ¡Atento es que continúe en juego la pelota! Una pelota mucho más fácil. Esta no le ha costado como la anterior. ¡Vaya tremendo balón que sacó! ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? Está reclamando compañía. La pelota la tiene Sócrates. ¡Hyung-Soon! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Si era de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba, pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito, pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. ¡Y le da nomás! Responde bien la defensa. La pelota la tiene Sócrates. Neymar. Esta puede ser buena. De Bruyne. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. El pase de De Bruyne es bueno. Esaís de Sócrates. La pelota la tiene Sócrates. Kevin de Bruyne. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Robertson. Entra bien y se escapa la pelota. Brasaca de manos. Isaís de Sócrates. Sócrates con el balón. Heung-Min Son. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Vaya respuesta, gente, muchachos, por favor. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Vaya. Vosca. Vosca le pega. Y el arquero lo para. La verdad que está mejorando. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahora Ríaz Márez. Cruza la pelota y puede ser. Con Angel de Bruyne. Ahí está, ahí está. Esta pelota es del arquero. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Walker. Era buena la intención, pero les cortan el balón. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. ¡Qué manera de alejar el peligro! ¡Ojo que se puede venir la contra! Se ha defendido muy bien el equipo contrario. Los obliga a retroceder. Va la pelota larga y parece que va a llegar. De Bruyne para abracerse todos. Corta bien esa pelota. Sira para Gaby de Sus. La mandó el gol. Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. ¡No se le fue! 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 Alder Weirel. Gabriel Jesús. De Rossi. El balón que sale disparado. Ben Yeder. León Goretzka. Y devuelve la bocha. ¡Ben Yeder! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ahí están buscando el contraataque. La bocha que cambia de dueño. Ahí se viene y la va a tener. Neymar. Este es Paranay y le va a dar. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Marito, vamos a tratar de ser cautos. En este momento, cualquier cosa que se diga en contra del equipo lo... Mares iba sobre el marco. Tiene una autopista por el lateral. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. No llegaron bien a la marca. Se viene el tiro libre. El árbitro está por señalar el final de un partido que terminado ha estado desde hace mucho tiempo. Ahora... ¡Mares! Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Neymar que le mete magia al córner. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Daniel Ederossi. Antoine Griezmann. ¡Zoom! ¡Gol! ¡Goloso! Impresionante, Hatric. Esta fábrica de hacer goles que bastante de un equipo. Que haría hablar de un solo jugador. Este arquero no quisiera haber arrancado el partido, Marito. Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Le ha dejado la pelota justita el rival. ¡No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado, pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten. Lo más importante de esto es que le dieron una alegría a sus hinchas El árbitro que levanta el cartel, se va a jugar dos minutos más Ha llegado bien el juego del contrario Griezmann Ahí se viene colendo, pelota, meteó Griezmann, órgano principito Viene el portero, pero sigue Ya pueden estar contentos con el resultado Suben de categoría por mérito propio Ven Leder Ojo arquero que se viene Gol, gol Señores, si todos los partidos fueran los mismos Este Cabre Jesús Ahí va corriendo por la banda Zumba John Minson Cabre Jesús Cabre Jesús Bueno, el primer poste Bueno, la del portero Gol Otro gol más resultado Como Viene el referí Kakhton Rusch Así se dice Gol Y convierte el penal Daniele De Rossi Antoine Griezmann Zumba Gol 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 ¡Gol! ¡Gol!